Investigan las causas de muerte de un cadete de taxi, el que fue encontrado dentro del vehículo que conducía, sin signos vitales, en un estacionamiento de una gasolinera ubicada en el sector del puente de Desnivel de Rubenia. Pues no, no sé nada, solo dicen que vomito la sangre. ¿A qué hora se enteró usted de que su amigo estaba fallecido? Ahorita hace poquito me llamó la señora, la dueña del taxi, mollando otro de ella, entonces me llamó a mí para que viniera a ver qué pasaba. ¿Ustedes no tenían conocimiento de él? ¿Cuándo fue la última vez que lo vieron? Sí, yo lo vi ayer en el taller, allí donde la dueña de los carros, lo vi así pues, andaba bien. El hombre laboraba por la noche y era habitante del municipio de Ciudad Sandino, detalló José Antonio González, un familiar. Parece que él, le acaban de llamar a mi cuñada, que él estaba fallecido y me dijo que le viniera a hacer el favor a ver si era cierto y efectivamente ya él ya había fallecido y dicen que desde la madrugada estaba ahí, pero creían que andaba a bolo, pero dice el muchacho, el guarda, que a las siete y media lo vino a sacar, dice medicina legal con la policía y se lo llevaron. El fallecido fue identificado como José Antonio Valladares, de 65 años, y su cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para determinar las causas de su muerte. Con imágenes de Ronald Reyes, Xochitl Mendoza, Telenorte.